deje de ahir los huevos de su marido deje de ahir deje de ahir que si le esta haciendo de comer a su marido y por lo que va a ver regresa deje de sacudir deje de barrer siéntese aqui en la televisión porque les tengo el detras de cámaras quien creen que esta William Levy Cristian de la Fuente Sebastián Rulli el canal de las estrellas ha reunido para el público femenino a sus galanes favoritos Cristian de la Fuente Sebastián Rulli, William Levy José Ron, Daniel Arenas Eduardo Yañez y Erick Elías con los que ríe, siente, suspira se emociona y hasta se enamora de estos protagonistas de telenovela y todas ellas correspondidas por los hombres de sus sueños Felicidades canales estrellas contento de ser parte de este grupo de actores que que día a día acompañamos a toda la gente con nuestras historias de amor y sufrimiento así que muy contento de ser parte de la familia de Televisa y feliz que me hayan invitado en lo personal desde que era niño y tenía este sueño de ser actor siempre soñé con ser un galán telenovelas en México así que pues imagínate se siente muy bonito se parte una campaña que al final se está haciendo para agradecer a ustedes chicas por todo el cariño que nos brindan ustedes chicas en especial siempre atentos a las indicaciones del equipo de producción así como de su aspecto personal claro consentidos por las maquillistas de Televisa Nuestra labor es hacer un personaje creíble que el público pueda palpar sentir, vivirlo, sufrirlo agradecido por que me hayan tomado en cuenta y un honor para mí estar en esta campaña acompañado de gente tan talentosa pues estar aquí es un sueño que se hace realidad como lo decía ahora en una de las entrevistas como que todavía me pellizco a ver si es cierto que estoy acá soy un ser totalmente creyente de que los sueños se hacen realidad y agradecerle a todo el público en general en especial a todas las mujeres que nos siguen día a día en las historias, sufren con nosotros disfruta material exclusivo en televisa.com diagonal galanes donde encontrarás entrevistas detrás de cámaras descargables y fotogalerías de los galanes del Canal de las Estrellas Televisa Espectáculos Edendorantes